Tengo un mandala pintado en Jaipur bajo un vaso con agua con dos gotas de Shin, una trampa cazadora de espíritus del Japón y un espejo que atesora el origen del sueño Una muñequita voodoo con los miembros surcidos con pelo de cabra negra, una pulsera con semillas sagradas florecidas y perfumadas Tengo un manuscrito sin rótulos ni tapa con grabados de una mujer partida en tres Una máscara del Durban y una rueda mágica enlazada Un asno, una falda turca de un ajuar y un retrato grabado sobre madera rosa Serenidad escrito en una lengua muerta con sangre de niño y de cazadera Un asno, una falda turca de un ajuar